Personalidades morbosas, el libro que se lanzará también en esta fiesta del libro y la cultura del fin de semana de Paisa y Paisa también, ¿cierto? También los dos, que además han estado dedicados como a la industria del forno en nuestro país pues ellos son Cristian Ficchiani y Andrea García, Andrea no la veía hace tiempo, bienvenidos Gracias, gracias, contentos de estar acá otra vez El amor en los tiempos del forno, cuéntenos un poco de este libro por favor Bueno, nosotros pues hace 10 años comandamos una empresa que es pionera de cine y entretenimiento para adultos en donde pues el 80% de nuestros contenidos van para internet y basados en todo eso, precisamente en todas esas experiencias y esa curiosidad que le causaba a las personas, entender como una pareja podía convivir entre personas todo el tiempo teniendo sexo, les daba mucha curiosidad cómo llevar nuestra vida de pareja, cómo la llevábamos entonces junto a la editorial 531 pues escribimos un libro que de verdad cuenta en realidad cada una de las situaciones puntuales respecto al sexo En el caso de André, el sexo llegó por casualidad, ¿cierto? Sí, sí, porque pues hacía televisión convencional, luego comencé a hacer programas dedicados a los temas sexuales y en el libro pues es interesante porque se encuentran o contamos temas, Cristian cuenta, habla sobre unos temas desde su punto de vista masculino y su experiencia, cómo ha sido pues como un hombre vivir a esos temas que a todos de pronto seguramente nos han llamado la atención hablamos de fantasías sexuales, hablamos de sexo en el embarazo Tríos De los tríos O sea, de todos esos temas que a todos nos causa como curiosidad en el libro pero lo hacemos desde esa perspectiva masculina y femenina entonces el libro se puede leer en cada capítulo por separado o sea, si quieren comienzan desde el capítulo, no sé Por donde quieran Sexo en el embarazo Y siguen con la parte de Cristian y ahorita si damos bromas porque nos imaginamos de pronto una pareja leyendo el libro y se pasa en el libro diciendo, mira lo que dice esta, no, pero yo pienso esto Entonces es un, además que es muy fácil de leer, ¿no? Es como si estuviéramos aquí conversando y como hemos hecho nosotros siempre como televisión y hemos hablado de un tema tan normal como el sexo de una manera también muy, muy, muy Es un libro muy visual porque lo empiezas a leer y por el hecho de haber hecho televisión durante tanto tiempo me imagino que ustedes son muy llevados como las imágenes también a través de la palabra Muy explícito Muy explícito, ¿cierto? Exacto Bueno, la idea es que nosotros pues vemos que muchísimas parejas tienen una vida normal, convencional y estas personas pues callan muchísimas cosas en el sexo Entonces se acuesta la pareja y ella tiene demasiadas fantasías sexuales que no sería capaz nunca de revelarle a su esposo o él tiene muchísimas cosas que quiere hacer junto a su pareja pero se siente frustrado porque ese canal de comunicación no existe entre ellos Entonces hay muchísimos temas sexuales y ahí en esta revolución sexual de nuevas tecnologías salen las parejas swinger, otra pareja de amigos hablan de un trío, otros hablan de sexo oral, otros hablan sobre maturación Otros no hablan nada Otros no hablan nada Entonces hay una frustración porque no hay una comunicación Entonces el libro ¿qué hace? Abre las puertas para que la pareja pueda leer los capítulos tomar una conclusión al final respecto a cada capítulo y tiene dos puntos de vista, el masculino y el femenino no es escrito por una chica, no es escrito por un hombre, es escrito por una pareja que los dos tienen problemas, tienen conflictos, pelean, se vuelve un caos todo, se perdonan, discuten, se mienten, no se mienten, sí, no y es súper explícito porque es basado en situaciones sexuales reales que ocurrieron entonces tú dices, no te creo Andrea No te creo, eso sí puede pasar Personalidades morbosas, entonces es el nuevo libro que traen ahora a la fiesta del libro y con quienes estarán compartiendo me imagino mañana también en la fiesta, cuéntanos un poco de eso Bueno, el lanzamiento oficial del libro va a ser mañana a las 8 de la noche en el auditorio del Jardín Botánico, la entrada es libre y pues sería muy bonito poder encontrar de nuevo como encontrarme como con toda la gente que ha seguido como la carrera de nosotros allá pues vamos a tener también el libro, vamos a conversar, nos vamos a divertir Ustedes siguen dedicados a la industria del porno Sí Ajá, trabajando con películas y con todo ¿Cómo es hacer porno en Colombia? ¿Es fácil? Es difícil porque ya llevamos 10 años de trabajo pero en este punto ya es fácil porque pues Tener un conocimiento Trabajamos El comienzo más duro Por ejemplo ahorita este año quedamos con Mejor Productores de Cine por Venus que es el canal de Playboy en Argentina de todo el continente, los mejores productores de cine adulto y todos los días tenemos series nuevas de internet Ya todo es internet Entonces todos los días producimos contenidos Y es increíble porque cada vez más chicas llegan a nosotros Nosotros nunca vamos a las chicas Sino que todos los días la fantasía sexual de muchas colombianas es hacer una escena de cine adulto porque son exhibicionistas se quieren sentir una estrella Bueno, les quito el sombrero la verdad por entrar en una industria que es difícil en un país tan mojigato Pero no es mojigato No es mojigato Sabes que no, se ha abierto demasiado La gente creía Bueno, nos vamos porque nos van a cortar Y además, sí, nos vamos Esto se calentó muchachos Yo el lunes les cuento Que tengan un lindo fin de semana Gracias de verdad por vernos Chao Es que no es mojigato Colombia no es mojigato No es mojigato No es mojigato